Marca la guayneta El miedoso de Carlos nos hizo que nos salgamos Porque va a ser una serenata por teléfono Eh wey háganme el paro Que me hagan el paro pues Le estamos aquí diciendo que la haga ya el miedoso No la quiere hacer Que le quiere llamar a su crush Ya estoy llamándola Ya estoy llamándola Ver para creer cabrón No te van a contestar No te van a contestar A ver a ver Hey que rollo Como estas? Bien y tu? Bien bien Escucha te voy a cantar una canción Carangelo no te Le voy a decir A todo el mundo que me gusta Voy a hacerte fiel Antes y después De que contestes mi pregunta Para que lo notes Seré detallista Pa' que veas mis intenciones Mis intenciones Si Porque ya me brillo Voy a hacer que te enamore Para que lo notes Para que lo notes Para que lo notes Voy a hacerte todo Hortel de ver que sonrías Te daré mis flores Te daré mis flores Que tu no me lo pidas Te abandone que llamo con mi corazón Para ser dueño de tu corazón Para que lo notes Tengo preparada Tengo preparada Una lista de sorpresas Las frases mas lindas Para la niña mas bella Tienes que pensar que eras con tanto amor Yo seré capaz de todo Por tu amor Para que lo notes Cuenta Ya casi Ya casi De que lo notes Tengo un favor Tu no me lo dices Hey Para que lo notes Oh Pienes muchas gracias Me gustó mucho Sale pues, nos vemos mañana Ok, te veo mañana, bye Bye ¡Ay, amor! Eso es todo, cabrón No, no creo Eso es mi hermano Gracias por el paro Eso es mi hermano Ey, para los que no saben El Carlos ha tenido un crush en esa muchacha Por tantos pinches años Cuando grabó esta rola, lo que hice en el medio Le dije a los plebes La grabó, wey Pero pensando en ella Ay, mi chiva, tú Mamá, me robaste Ya, pues ya me voy Yo, pichi, no tengo novio